Cualquiera Uh, diáfren, diáfren Si sigue haciendo la flexión Ever se va a quebrar la mitad A ver si se va a caer Estamos acá No, ella no, ella no está Si le hiciste una, llegaste a ser una Hice una porque soy de la prefectura La concha de tu madre Cualquiera Cualquiera Uy, que se cayó Ahí se mueró, ya fue Levantala, levantala, levantala No, no, ya fue, ya murió Se desangró Se desangró Se desangró Dale, mete la otra Ten mucha fuerza Allá tenia un par de ramas Musicalizando Acestí Estamos en ramallo Millón Vamos al centro de ahí No, 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 no No, 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 es